Trabajadores pertenecientes al movimiento independiente de pescadores de Quintero, que agrupa a unos 600 operarios del rubro ligados a la faena pesquera, concurrieron hoy hasta el juzgado de letras y garantía de Quintero para interponer una demanda laboral contra ENAP. De acuerdo a lo señalado por los pescadores, la acción busca que la empresa paye la segunda cuota de remuneraciones pendientes y que corresponde a las faenas de limpieza de la zona luego de que se les contratara tras el derrame de petróleo en la bahía de Quintero. En la nulidad del despido y el cobro de una serie de prestaciones de carácter laboral en contra de ENAP, por cuanto mis representados, más de 430 trabajadores, todos ellos de distintos gremios de la caleta de Quintero, efectuaron faenas de limpieza bajo un vínculo de subordinación laboral para ENAP. Durante el mes de septiembre, fines del mes de septiembre, y debió durar esta faena hasta entrado el mes de diciembre, hasta el 25 de diciembre, por cuanto fueron contratados por funcionarios de ENAP para realizar faenas durante al menos 3 meses, que era lo que se preveía que durarían dichas faenas de limpieza. Sin embargo, el día 18 de octubre, un funcionario de ENAP expresó que se iba a poner término anticipado a este contrato, que se pagaría tan solo un mes de los servicios contratados, y por lo tanto están impagos actualmente cerca de 3 millones de pesos por cada uno de mis representados. Las sumas, por tanto, de todos ellos alcanzan una cifra superior a los 4 mil millones de pesos, más los recargos establecidos por la ley, porque aquí lo que hay que señalar es que ENAP, a nuestro juicio, ha incumplido gravemente el Código del Trabajo y las demás leyes anexas al mismo. Y créanme que la gota que rebalsó el vaso fue realmente el derrame del septiembre 24. Nosotros nos hemos intentado por todas las formas de estar junto a la autoridad, de luchar, de explicarle que es un problema a mucho más largo plazo, que no es algo de ahora, ni de un mes, ni dos meses, y ahora con la última talla, en donde más encima don Gerardo Muñoz, que es el presidente Caleta Unida, que no tiene ninguna representación de los pescadores de Quintero, ha sido avalado y una vez más reivindicado por la autoridad, cuando él no representa realmente el sentir de los pescadores. Nosotros estamos en una mala situación, una situación en donde se nos han mentido, las autoridades, tanto el gobernador como el intendente, nos han mentido, han jugado con nosotros, no solamente con nosotros, con la gente de Orcón y Ventana.